Yo sí vive, la lucha sigue, yo sí vive y vive, la lucha sigue, yo sí vive y vive, la lucha sigue, yo sí vive. Bueno, mi vida cambió radicalmente desde que pasó esto, desde que desapareció mi hijo, que los policías se los llevaron. Ha sido muy duro, pero no imposible de vencer todos los retos que llegan a mí, porque yo no descansaré hasta que encuentre a mi hijo. Sí se ha desgastado no nada más mi salud de todas las 43 mamás, porque sí ha sido una lucha muy fuerte, que en parte no comemos a nuestras horas, en parte no dormimos las horas que debemos de dormir, pero igual estamos en resistencia, en fuerza y que no descansaremos. Giovanni tiene 20 años y es flaquito, y en la normal es conocido como el spider, porque cuando corre brinca, o sea no corre bien, o más bien, tiene su propio estilo para correr, brincando así como si se estuviera colgando de las telarañas. De hecho, los primeros 15, el primer mes, los primeros dos meses sí me sentía muy triste, no quería luchar, no tenía ánimo de nada, pero ya los tres meses ya la, la, como dijera, el dolor ya se me volvió, como coraje, como rabia de seguir luchando. Hizo lo que me ha mantenido de pie, el coraje y la rabia de encontrar a mi hijo y de que no descansaré hasta encontrarlo. Mi hijo es Giovanni Galitres Guerrero, y no descansaré hasta encontrarlo donde quiera que se encuentre. ¡Gracias! ¡Gracias!